Bueno, pues la educación en Seattle está enfrentando uno de sus retos más grandes para el próximo año escolar, un multimillonario déficit presupuestario que, bueno, amenaza con poner en riesgo muchos de los servicios. Nuestro reportero César Canizales nos dice en mayor detalle qué tan grande es el problema para las escuelas de Seattle. Adelante, César. El Distrito Escolar de Seattle se enfrenta con un déficit de presupuesto de entre 104 y 111 millones de dólares para el año escolar de 2024 a 2025. Esta escasez de fondos viene en parte porque asistencia del gobierno federal y estatal que existía durante la pandemia se acabó. Para resolver el déficit, el Distrito ha propuesto medidas al corto plazo para eliminarlo. El superintendente de las escuelas, Brent Jones, ha presentado soluciones. Las propuestas incluyen usar reservas de 32 millones de dólares. El Distrito propone prestarse a sí mismo 37 millones de dólares del fondo de proyectos de capital que normalmente se usan para construcción. El Distrito espera casi 8 millones de ayuda del Estado. Se propone reducir el personal que trabajan en las oficinas principales del Distrito y en las escuelas, lo que cambiaría la proporción de profesores a estudiantes. También se ha propuesto cargar una tarifa de 200 dólares a estudiantes que participan en deportes. Esa tarifa tendría un límite de 400 dólares si el estudiante hace más de dos deportes. La presidenta de la Junta de Directores de las Escuelas no parece estar de acuerdo. Esta es una solución del presupuesto, pero no sé si es necesariamente una solución para servir a los estudiantes. Programas de instrucción multilingüe en el pasado no han recibido fondos adecuados y eso ya está creando problemas. Es una situación que se tiene que resolver. Desde septiembre han llegado a Franklin High School 46 estudiantes nuevos que hablan español y otros idiomas, dijo Carol Palacios, asistente de instrucción en esa escuela. Ella dice que esos estudiantes necesitan ayuda adicional, pero no hay suficiente personal para asistirlos. Esta situación está impactando la calidad de la educación brindada y nos está rompiendo el corazón. La Junta de Directores va a votar al principio de julio sobre estas propuestas. Además de tratar de resolver el déficit del próximo año escolar, el superintendente de las escuelas, Brent Jones, el próximo mes va a presentar un plan de estabilización fiscal para el año 2025 a 2026. Ese plan podría incluir el cierre de algunas escuelas. ¿Jaime? ¿Ya me? Y ya está.